Porque no se conquista orando y con gritos un país. Si llegas con un plan de gobierno, la Biblia dice, el que quiere sabiduría que la pida. Salomón dijo, Dios le dijo a Salomón, pediste lo mejor que pudiste haber pedido. ¿Sabes cuál es el secreto, estimado amigo boliviano? Que estudies ciencias políticas, que estudies ciencias económicas, te va a sonar frío, carnal, no importa, no escuches a la mayoría. Que te prepares, que seas bueno en tus calificaciones. Y cuando te promuevas para presidente de Bolivia, presentes un plan de gobierno sin mencionar que sos creyente. Ni toques a Dios, solamente decís, un Dios te bendiga al finalizar el sermón, al finalizar el discurso. Levantá al país Bolivia, sácalo del país subdesarrollado y llévalo a ser una superpotencia mundial. Enriquece esta nación, administra los graneros de Egipto, mete presos a los delincuentes, saca a los ladrones del gobierno, levanta gente íntegra. Y cuando este país sea uno de los países más ricos del mundo, los presidentes y todas las naciones del mundo te vendrán a preguntar cómo hiciste. Y recién ahí, con el respeto de todos, te oirán. Y tú dirás, Dios me dio la sabiduría y tienen que convertirse a Él, porque Él levanta a los países de la nada hasta las potencias más grandes. ¡Aleluya! Pero todo es una subcultura. Yo quiero que Dios me use para los medios de comunicación. ¿Estudiaste locución, querido? No, Dios me dará palabra. Para eso ya estamos nosotros, estos ignorantes. Dante Gebel, Salcedo, David Ormachea. ¿Y saben por qué somos ignorantes? Porque la vida nos sorprendió y tuvimos que salir a predicar con poca capacitación. Porque provenimos de una generación castrada, que nos dijeron toda la vida, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. ¿Para qué cuerno iba a estudiar si Cristo venía? ¿O no? Yo quiero ser médico. ¿Para qué? Tenés que ser un siervo de Dios. Resultado, no tenemos médicos cristianos. Yo quiero ser político. Te excomulgaban. Te arrancaban la lengua en la iglesia si querías ser político. Yo soy histriónico, quiero ser actor. Quiero ganar un Oscar a la mejor película extranjera en Hollywood. Y quiero pararme ante todos los artistas y los famosos más capos de Hollywood y decirles, ¿saben qué? Dedico este Oscar a Dios, el cual me ayudó a demostrar que puedo hacer una buena película con un buen guión sin tener que revolcar mujeres desnudas, ni insultar, ni poner violencia para que sea un éxito de taquilla en todo el mundo. Eso es una contracultura. ¿Pero cuál es el problema? El problema es el de siempre, mis estimados amados amigos. El problema es que no queremos prepararnos. Yo me encuentro a diario con jóvenes. Yo quiero ser actor. ¡Prepárate! Anda a estudiar cinematografía. Estudia dirección de arte, encuadre, fotografía. ¡Prepárate! No. Yo estoy orando que Dios me unja y milagrosamente Dios no unge vagos. No es que Dios dice, bueno, a este es un ignorante en la facultad. Se lleva todas las materias. Se copia siempre. Lo odian los compañeros. Lo voy a tener que hacer pastor, por otro caso no me sirve. No es así. Yo voy a países latinoamericanos y pregunto cuántos cristianos tienen las mejores calificaciones en el colegio. Ninguno. Los peores son. Los que más se copian, los que llegan tarde. ¿Saben por qué? Porque estoy aquí de paso, porque peregrino soy. Y yo me rebelo a enterrar otra generación como enterré a la mía. Muchachos, estudian. Estimados papás, hay padres aquí. Cuando tu hijo te diga, mamá, tengo el llamado a servir a Dios en la alabanza y la adoración. Y tocar un teclado ahí por el mundo, cantando. Dale dos cachetazos y mandalo a estudiar. Y vos me dirás, pero ¿no le estaría pagando el llamado? No creo. Porque si realmente tiene la llama sagrada para ser un adorador, mi diez cachetazos se lo van a arrancar. Pero a lo mejor, dos cachetazos lo hacen estudiar y que mañana sea un hombre de bien, un abogado, un tecnócrata, un juez, un hombre de la nación, que conmueva los raíces y la etnia de esta nación. ¡Aleluya!